La gobernación del Valle del Cauca y la Agencia Nacional de Seguridad Vial continúan con la campaña vial A vos te queremos con vida en el departamento. Esta vez, Palmira, la ciudad de la bicicleta, fue el epicentro de lanzamiento de esta propuesta que pretende disminuir los índices de accidentes de tránsito en la región. Queremos que en todos los municipios, todas las personas que están en la vía, ya sea peatón, ya sea ciclista, ya sea motociclista, que es que más genera accidentes, es que anden en automóvil, todas estas personas respeten las señales de tránsito y la campaña la hemos llamado a vos te queremos con vida. No los queremos ver más muertos, no queremos más heridos, los queremos con vida. Por eso estas campañas bienvenidas a estas horas de la gobernación del Valle, de la Secretaría de Tránsito y que nos sumamos a ellas. La comunidad palmirana que se vinculó con esta propuesta de salvar vidas y que genera cambios de hábitos, conductas y comportamientos viales, apoya. Es que estas campañas han servido mucho para que tanto en el Valle del Cauca como en nuestra ciudad merme la accidentalidad y la verdad hay que felicitar a la señora gobernadora y a su equipo de trabajo. Estamos muy agradecidos con la doctora, con la doctora y porque está el ciento por ciento con el peatón, con el motorista, con el ciclista, está salvando la vida de todos los que andemos aquí en la ciudad de Palmira.